Ok, mis amigos, estoy bien contento ya porque estoy ahorita preparando ya el script de lo que vamos a hablar en la conferencia en Monterrey el 25 de marzo de este mes, el 25. Estoy bien emocionado porque simplemente hacer el script de lo que voy a hablar me emociona a mí porque en terminarme adentro en esto de la aviación, descubro que es menos palancas y controles. No es nada más, la aviación no es solamente mover palancas y botones, subir y bajar el control del avión, dar vueltas, revoluciones por minuto, etcétera, etcétera. No hay una parte, y lo he dicho muchas veces, mágica, mística, espiritual atrás de ello que solo tengo mucho para explicarlo. No he podido explicarlo bien porque no lo he entendido bien, lo puedo sentir nada más. Como cuando va pasando el tren y no lo ves pero sientes el vibrar del tren pasando por un lado. Cuando estás escuchando un avión grande, con un motor grande, sientes la, oyes y sientes la vibración aquí en tu pecho pero no lo puedes ver, no lo puedes explicar bien. Así me siento yo. Con esto de la aviación no es solamente, decía revoluciones por minuto, palanca, sube y baja. Hay otra parte más espiritual, mística dentro de ello, los aviones. Y esa es la parte que yo estoy descubriendo también, es paradójico, pero mientras que hago yo el script, va apareciendo esa porción en el script. Entonces, quiero ver, cuando la gente viene conmigo a tomar un Discovery Flight, de eso se trata de descubrir si para ellos volar o no, si el volar de aviones es para ellos o no. Entonces los llevo, los subo al avión, los dejo en control en el avión un ratito, acepto por el aterrizaje y el despegue. Ellos vuelan al avión y al final ellos tienen suficiente información para decir una de dos cosas. Entonces, ¿sabes qué? Estuvo muy bonito el ride, pero no, esto no es para mí. O, ¿sabes qué? Esto es para mí, ¿qué tengo que hacer ahora? Y siempre trato de dar un Discovery Flight antes de que la gente se enrole en la escuela o empiece a comprar cosas para los aviones. Ya me ha pasado donde mucha gente se da cuenta que no es para ellos. Entonces, es el mismo seguimiento que le estamos dando a las conferencias. Son dos partes. La primera porción, la primera parte de la conferencia es para la gente que no son pilotos, pero que quieren saber si volar aviones es para ellos. Quieren darse cuenta si ser pilotos es algo real, tangible para ellos, algo en lo que pueden invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Esa es la primera porción. En realidad los llevo yo de la mano en un viaje juntos. Es como un viaje donde vamos haciendo ese Discovery Flight, no más que en lugar de en el avión vamos a estar en la conferencia. Y es la primera parte de la conferencia, tratar de explicarles a aquellos que quieren ser pilotos aviadores y pueden o no convertirse en pilotos aviadores. La segunda porción es la porción para los que ya son pilotos aviadores. Ahí vamos a darles a entender cuál es la siguiente etapa, qué es lo que tienen que hacer después de convertirse en pilotos aviadores. Pero la primera etapa es ayudarte a descubrir si es para ti o no. Si es para ti, entonces te vamos a dar información de cómo debes de hacerle, qué debes de hacerle, todo eso, qué técnicas debes de desarrollar para convertirse en pilotos aviadores. Porque la habilidad de volar un avión cualquiera lo puede desarrollar con práctica. El entender si volar aviones es para ti es otra cosa muy diferente. Como en cualquier otra área de la vida, el entender para qué nacimos, para qué estamos aquí en la Tierra, es una de las cosas más difíciles que existen y pocos somos los privilegiados que hemos tenido la oportunidad de descubrir para qué vinimos aquí en la Tierra. De hecho, ya estoy a punto de sacar mi segundo libro, se llama Destino. Así se llama Destino y tú tienes uno increíble también. Y la única razón que trato de explicar en este libro o ayudarles a entender es para qué nacimos o fuimos puestos aquí en la Tierra. Es toda la razón. Dos preguntas bien fáciles contesto con el libro. La primera, que es súper fácil de contestar, ¿qué día naciste? Bueno, yo nací el julio 22 de 1966, tengo 50 años. La segunda pregunta es la más difícil, ¿para qué naciste? ¿Para qué fuiste puesto aquí en la Tierra? Y 80% de las personas no pueden responder esa pregunta. 20% de las personas tenemos la bendición de poder contestarla. Yo nací el 22 de julio de 1966 para enriquecer la vida de las personas por medio de la aviación. Por medio del libro Destino es como te voy a ayudar por medio de ejercicios a cómo vas a poder descubrir el tuyo, cómo vas a poder moverte en camino allá. Esto también es parte de la conferencia. Como se dan cuenta, ustedes no es nada más una conferencia de otra vez técnica de revoluciones por minuto y subir y bajar palancas, etcétera, etcétera. Es algo más espiritual, que es la parte que yo trato de alcanzar por medio de los aviones, enriquecer tu vida interior, tu vida espiritual. Eso es lo que estamos tratando de completar. Va a ser una conferencia bien completa porque pasamos desde cero la persona que nunca ha volado y vamos a llegar hasta la persona que ya son capitanes y cómo convertirse en capitanes de aerolíneas. Vamos a pasar un buen tiempo ahí, vamos a convivirnos con nosotros, vamos a conocernos, vamos a descubrir, a desarrollar las redes entre los pilotos aviadores en el área de Monterrey. Se va a poner bien, bien bonito. Ya me anda, ya quisiera que llegara allá. Ahí pueden comprar ustedes los boletos. No sé si está aquí arriba o aquí abajo, pero ahí aparece boletia.com, areaaviation services, boletia.com, algo así. Oprimen el botón ahí, ingresen. Anoche quedaban ya solamente ocho boletos. De 50 ya se habían vendido 42. Mucha gente me pregunta que por qué hicimos nada más 50. Y la razón es que esto lo estamos haciendo dentro del aeropuerto del norte en Monterrey, en las instalaciones de Area Aviation. Ahí van a ver ustedes el simulador, los salones de clases, el salón de conferencias. Y pues es un cuarto que quizás podemos meter 100 ahí, pero no queremos, como se dice, queremos que la calidad del servicio sea muy buena. Queremos que la gente esté cómoda. Porque podemos meter 500 en el hangar. Tenemos un hangar muy grande. Sacamos los aviones y podemos meter 500 ahí. Pues van a estar muriendo de calor. Se van a estar bien incómodos porque no hay donde tomar agua, no hay refrigerios, etcétera, etcétera. Y no queremos eso. Queremos que se disfrute la experiencia. Hasta ahorita nada más son 50 boletos. Ya quedan ocho nada más. Así que les animo para que se metan ahí a boletia y los puedan adquirir. No, lamentablemente no vamos a vender los boletos a la entrada. Es en contra de las reglas del contrato que hicimos con la compañía que vende los boletos. No, no vamos a poder aceptar dinero para que entres en las puertas del evento. Y me emociona mucho que ya nomás quedan ocho boletos. A 24 días antes del evento, literalmente esta semana se cierran los 50 boletos. Sí, vamos a tener más conferencias alrededor de México. Mi mujer Frida está organizando eso. Creo que la siguiente va a ser ahí por el área de Aguascalientes, Guadalajara, Querétaro, algo así. Tengo muchas invitaciones para Baja California. Vamos a ir por allá también. Tenemos invitaciones para el lado de Mérida. Y estamos tratando de coordinar otra junto con el evento de la Feria Aeroespacial en México en abril, en la Base Militar Santa Lucía. Estamos tratando de conseguir algún lugar ahí alrededor para hacer las dos cosas, ir a la feria. Y al mismo tiempo, nos invitaron como conferencistas en el pabellón educativo en la feria. Y ahí queremos, no sé, vamos a encontrar algún hotel o alguna escuela que nos ayude ahí para hacer otra conferencia en abril. Queremos hacer por lo menos cuatro este año. Más o menos están abriendo las puertas. La primera es en Monterrey. La segunda es en el lado de Islas y Aguascalientes, Zacatecas, Guadalajara, esa área. Otra estamos proyectando la que es el área de Tizapán, Toluca, Pachuca, esa área de ahí. Y la otra queremos hacerla en Mérida. Y estamos incluyendo de una manera muy seria los de Baja California. Vamos a estar por lo menos en esas cuatro o cinco etapas. Y dentro de esas conferencias vamos a meter las otras conferencias, pero ellas son de motivación. Son conferencias motivacionales. A partir de mi libro, entendido que les digo, el libro sale como en dos o tres meses. Y a partir de ese libro empezamos a hacer conferencias motivacionales totalmente separado de la aviación. No tiene nada que ver con la aviación para que tú puedas lograr alcanzar, entender para qué estuviste aquí en la Tierra y cómo lograr alcanzar ese objetivo. Estamos bien emocionados. Entonces ahí lo tienen mis amigos. Por favor, me gustaría mucho verlos ahí en la conferencia. Y si no alcanzan a comprar boletos, pues nos disculpen. Vamos a hacer más en el área de Monterrey para que ustedes puedan visitarnos. Ok, mis amigos, eso es todo lo que tengo para ustedes. Mientras tanto, por favor, tengan los cielos seguros y vertidos. Please click the sky and see the phone call. And that's you next time. Nos vemos en la próxima ocasión. Dios lo bendiga, mis amigos. Bye.